Tertulia Turística, Radio Televisión Digital, todos los días por OEPM Televisión de forma diferida, Tertulia Turística. Y cada sábado de 2 a 4 de la tarde por la 104.9 FM para todo el país. Leonardo Medrano, Jezabel García, Caterin Enríquez y Oscar Peralta te traen un compredio informativo de todo el acontecer turístico nacional e internacional, Tertulia Turística, apostando al crecimiento, desarrollo y marca país. Tertulia Turística Está con nosotros vía telefónica nuestro amigo José Bonilla, quien quiere participar en Tertulia Turística en este momento. Adelante José. Saludos compañeros, saludos. Déjenme estacionar porque la verdad que lo voy escuchando y voy conduciendo y no quiero que un DGC salir como en los periódicos. Parece bien, parece bien. La verdad que voy escuchando los comentarios de ustedes y estoy muy atinado. Yo quiero corroborar con esto que Oscar, no sé si de una manera psíquica, me la sacó porque para eso era que iba a llamar. Y quiero ser enérgico con las autoridades de Sosua. Pero hace mucho yo vengo escribiendo que qué está haciendo Sosua para conquistar a estos turistas relámpagos que son los que vienen a través de los cruceros. Son, yo les llamo los turistas de ciclo corto. Nosotros no tenemos, lo primero es que en Sosua no tenemos un parque, señor, que valga la pena, ¿eh? Un parque que valga la pena. Pero tú aquí en Sosua no puedes decir nada porque de inmediato te ponen la pintura de un partido. Y tú estás en oposición. Pero aquí no estamos haciendo nada para atraer a los turistas. Aquí en Sosua, Sosua se está vendiendo porque es Sosua. Sosua se está vendiendo sola. Sosua la pena. Sosua lo que nos queda a nosotros es el nombre. Ahora tenemos una dirección de turismo que también da pena. Yo ni siquiera sé quién es el director de turismo en Sosua, ¿eh? Para serle honesto. El otro día que yo me volví medio loco, que me vuelvo medio loco de vez en cuando en las redes sociales y dije unos cuantos improperios, vi que alguien me envió una invitación de Facebook y me dijeron que era él. En eso, y lo he dicho en reiterados programas, yo le saco comida aparte a Oscar Peralta. A mí no me gusta mucho resaltar a los amigos. Porque la gente siempre dice, no, pero ¿por qué es amigo tuyo? ¿Segue cuánto? ¿Se fue? ¿José, se te acaban los minutos? Bueno, José siempre tiene... A ver si José se reconecta. Sí, mire, lo que se reconecta, José, quiero decir que estuve por cabarete en estos días y vi la calzada y las luces que tiene el centro y la visual. Leonardo, lo tenemos aquí a José. La llamada fue, se me ha exterminado un minuto a mí. Adelante, estás de nuevo acá. Entonces yo decía, que da pena que nosotros en Sosúa, ya lo que nosotros aspirábamos desde que se nos fue en los años 80, lo tenemos ahora. Puerto Plata está de moda, como está de moda el país. Pero el ícono que nos internacionalizó a nosotros, los de la costa norte, que fue Sosúa, con su playa específicamente, se va a quedar oliendo donde se guisa. Porque aquí no se está haciendo nada para atraer a los turistas, nada. Y repito, no tenemos un parque que valga la pena. Aquí no hay un conjunto típico de guira, tambora y acordeón que pueda decir, bueno, llegaron los turistas, ok, pues vamos a recibirlo. No hay un conjunto de bailes folclóricos, porque el turista, señores, al turista no le gusta la élite, porque los turistas vienen de países desarrollados donde todos lo ven. A los turistas les gusta el campechano, esa cultura, la historia, lo típico, lo intrínseco. ¿Me entiendes? Entonces Sosúa no se está haciendo nada. Tenemos turistas por demás ahora aquí en la provincia de Puerto Plata, pero ¿sabe cuántos turistas están llegando a Sosúa de esos cruceristas? Están llegando 20 porque se están yendo por un catamarán a la playa de Sosúa. Y eso da pena. Tenemos autoridad. Yo no sé quiénes están componiendo en el ayuntamiento municipal el asunto de turismo, porque todos los ayuntamientos tienen un departamento para turismo. Sin embargo, yo no sé quién lo compone, pero yo repito, yo no conozco quién es el director de turismo de aquí de Sosúa. Entonces, ¿para qué no ha costado tanto sacrificio para nosotros obtener estos turistas que ahora tenemos? Muchas gracias por escuchar. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Bien. Decía que estuve por cabarete, porque estamos distribuyendo las revistas de Caribbean Gold Cup Magazine, su octava edición, la que presentamos allá en Fitur. Y, bueno, tuve la oportunidad de que me cogieron un poquito la noche para allá y pude ver la belleza de cabarete de noche. Es decir, la calzada, la iluminación, la visual, que antes todo el mundo tenía un letrero que se veía bien feo, ese centro de cabarete, hoy está bien bonito. Creo que se está trabajando. No sé si este trabajo que está haciendo el alcalde o el director de allá de cabarete conjuntamente con el Ministerio de Turismo. No, no, no. Eso es solo él. Sí. Yo tengo comunicación directa con Freddy. A Freddy lo ha ayudado algunos empresarios de cabarete. Esas lámparas inteligentes se han comprado a través del ayuntamiento y algunas colaboraciones de empresarios. Y mira qué metodología está usando Freddy. Freddy dice, yo necesito 50 lámparas. Y los empresarios dicen... Yo pongo dos. No, los empresarios dicen, ok, pues te vamos a transferir 50 mil dólares. Cómprela y deme las lámparas y guarde su acusa y deme una copia. No me dé dinero a mí. Se está cuidando. Allá a cabarete solamente llega un millón ochocientos mil pesos al mes y no se recoge nada con albite. Mira, se está haciendo un buen trabajo. Se está haciendo un trabajo maravilloso. Eso se está viendo. Y ahora va a llevar los adoquines hasta el supermercado Yanet. Es decir, que de Michelle Caoba, que se opone a todo, a Yanet, ya eso estará adoquinado completo con lámparas inteligentes, soterradas. Por eso tú ves que cabarete está tan lindo. Y qué bien que cabarete está tan lindo. Sí, sí. Es un tema de voluntad, entonces. Sí, es un tema de voluntad y eso decía. Y si se está haciendo, y si Freddy está haciendo eso conjuntamente con los empresarios, se está dando el mismo trabajo que el presidente de la república está haciendo con los empresarios del país. Porque lo que alabó el presidente de la república, que ha sido su éxito en su gobierno, ha sido los trabajos conjuntamente con el sector privado que ha desarrollado el gobierno y que no ha paralizado ninguna obra que se ha comenzado en el gobierno pasado. Tú sabes bien que cuando ganamos un gobierno, esas obras que se paralizaban y duraban, que fue lo que pasó ahí con la planta de tratamiento de cabarete. Mira que es importante, y esto la gente tiene que escucharlo otra vez. Al ayuntamiento de cabarete llega a un millón ochocientos mil pesos. Mensual. Mensual. En recogida de arbitrios y cosas que están considerando los negocios por la crisis, ahí no se está presionando a nadie. Y Freddy, el alcalde de cabarete, tiene cabarete impecable, como tú lo estás ilustrando. Desde Michel Caoba, que se opone a todo, hasta Supermercado Janet, van a llevar esos adoquines y también las lámparas inteligentes soterradas. Y repito, para que el país lo escuche de nuevo, eso es el ayuntamiento solo sin el apoyo del Estado, porque se hizo una actividad con el tema de viento, ola y mar, que sé yo. Pero solamente fue una actividad, y no hay un resultado, no hay todavía un plan de que aquí estamos después de la actividad. Y Freddy, a través del apoyo del sector privado, ha hecho ese levantamiento, y ese levantamiento ha dado los resultados. Y cuando algunos empresarios dicen, aquí te vamos a hacer un aporte de 20 mil, 30 mil dólares. Él dice, no, no me den dinero, compren lo que yo necesito, y denme los vouchers, las facturas, para yo tenerlos guardados, y ustedes guardan las de ustedes. No me den dinero, que yo lo que quiero es que se haga la obra. Y así es, que cabarete ha cambiado poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero que eso trabaja también, se está llevando también a los sectores, a los barrios. Sí, voluntad. De cabarete, es decir, yo hay un asunto ahí, que cabarete tiene que cuidar mucho, que es, donde está el parque, ayúdame que tú conoces bien esa parte ahí. El parque, el parque. El parque ecológico. El cabarete, la cueva de cabarete. La cueva de cabarete, pero eso es un parque también, que la gente utiliza para ir en bicicleta, para caminar. Y eso, cuando yo hice la excursión, estaba, o lo estaban arrabalizando de una manera rápida. Escuché a Orlando Jorge Mera decir que se iba a recuperar ese parque. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? No, no se ha hecho nada. Recuérdate esto, cabarete y Sosú están en un vigésimo quinto plano. ¿Con las autoridades? Sí, no están en eso ahora. ¿Y con el tema de la boca? No, en eso, ahí sí lo paralizan, porque como es una inversión millonaria y va a generar empleo, entonces ahí Jorge Mera sí se mete. Pero Freddy, que es un alcalde del Partido de la Liberación Dominicana, hay que estrangularlo. Esto es un tema político. Pero el presidente vino y le dio un dinerito a él y al de Montellano. A Freddy no le dio. Eso fue la cosa de los otros días, cuando Paliza vino a un menudo. Yo tengo que verificar y que es del testimonio. Porque yo lo que sí sé es que Freddy ha tenido muchos bloqueos por ser un alcalde del PLD. Porque eso fue lo que yo enero. Recuerda esto, recuerda esto y que el pueblo lo escuche. Es una parte de la tertulia, ¿no? Recuerda que José Ignacio Paliza le está haciendo convenios con alcaldías. Bueno, tú estás conmigo, yo te doy todo. Si tú te resistes, entonces vamos a ver cómo nos manejamos contigo. Eso es lo que está ocurriendo, es un tema de política, huevo y piedra. Si la piedra le cae un huevo arriba. Pero a la chiquita de Inver y al chino de Montellano, ellos mismos han dado a conocer que le está llegando unos subsidios. Pero que dieron uno menudo los otros días en la gobernación. ¿Sí o no, Rigoberto? Dieron uno menudo. Sí. Pero ahora, por ejemplo, yo creo que a Freddy le iban a tocar bien. Y Paliza dijo que no tiene que ver con banderías políticas, que el dinerito está llegando a todas las alcaldías. Claro, claro que sí, claro que sí. Freddy me dijo que le iban a llegar 10 millones. Pienso que con esos 10 millones es posible que ellos avancen las aceritas que quieren hacer y continuar ese trabajo turístico que se está haciendo. Ahora, yo creo que a David Collado, como amigo mío, David tiene que tener un compromiso con Sosua y Cabarete por mí. ¿Qué pasó con los salvavidas? David Collado tiene que jugársela por mí, por la amistad que él y yo tenemos. ¿Son amigos? No, él tiene que jugársela por mí. Rigo, Perniche y Maya, tiene que jugársela por mí. Porque la amistad mía y él está en juego. Esto no puede seguir así. Yo tengo entendido que en Sosua van a parar el tema de la playa, que eso no va. Porque hay un grupo de gente que dice que no. ¿André lo va a parar? André, el chamo y Lilo. Y tengo entendido que en Cabarete... No, porque ese dinerito va a salir en 45 días y cuando el presidente le van a parar una obra. Ustedes saben, público y captadores de... Atención, público y captadores de video y de audio. Atención, ustedes saben que David es mi amigo, ¿eh? Pero David le falló a Cabarete con las casetas. Ay, pero si no se lo digo yo que soy su amigo, ¿qué se lo va a decir? David Collado, tú me le fallaste a la gente con las casetas de Cabarete. Eso fue en el 2020 que se prometió esas casetas. Tres casetas de madera. Salvavidas, ¿ves la malla? Casetas salvavidas, que ni siquiera son casetas inteligentes, Rigo. Con telescopio y digital, con parábolas. Casetas en madera. Y Luis y Collado le han fallado a Cabarete con esas casetas. Eso da pena y vergüenza que vamos para el 2023. Y eso se ofreció en el 2020. Una de las primeras reuniones. Y David Collado habló de la planta de tratamiento en Fitur. Y eso todavía no está listo. Y lo dijo Daniel Mercado aquí. Sí. En una de las tertulias. Entonces, con Cabarete, ministro, hay que ser delicado porque Cabarete es la meca del turismo de deportes acuáticos en el mundo. Suzuki, Samsung, Hyundai, Toyota, vienen a patrocinar eso de CAI, de surfing. Y ahí en Cabarete, en Playa Encuentro. Eso no es una caballadita. La gente no ha profundizado que Cabarete es un mundo aparte. Cabarete es un mundo aparte. Cabarete es diferente. Tú vas a los negocios de Cabarete y hay extranjeros. Un 95% de la gente que camina ahí son extranjeros. Maya que se vaya a tomar sus mojitos. Solamente ve extranjeras. Ojos azules. Pelos rizos. Piel. Piel brillante. Diferente. Una cosa diferente. Y la gente trata Cabarete como que Cabarete es un batería haitiano. Como que Cabarete es uno de los barrios de Arimendi Medina. En Villa Paraíso, Villa Redención. Señores, Cabarete es uno de los puntos turísticos más atractivos en el mundo. En China, ¿sabes qué es Cabarete? Oye, en Taiwán, ¿saben qué es Cabarete? En España, en Italia, en Alemania, ¿saben qué es Cabarete? Y aquí la gente cree que Cabarete es cualquier cosa. Tú mismo, Medrano, tú mismo. Tantulia Turística, buenas tardes. Una de las primeras discotecas que existieron en Puerto Prato, estuvo en la recta de Cabarete. Se llamaba, no sé si se llama, el Titani. Así mismo es. El hombre sabe de historia. Yo creo que David Collado debe detenerse un poquito. ¿Pero en qué tan es asunto de Salva Vida? Pero te estoy diciendo que eso es Luis Abinader y David Collado. No te metes al medio, oíste. A tu amigo, no te metes al medio. Te estoy diciendo, te lo voy a repetir de nuevo porque ya estoy metido. Te estoy diciendo que David Collado en el 2020 con Luis Abinader fueron allá en una reunión grandísima y prometieron esas casetas que se la pidió el sector privado. Después de esa reunión, se fueron a la de Casa Marina con Azoreshoca, con Don Humberto y Pastoriza. Y ahí le dieron un turno al chamo para que hable de las obras. Y lo que dijo es que Luis Abinader es la esperanza que ahora sí, y no hablo de proyectos, que después Juan Perdomo fue que dijo, esto es lo que queremos, presidente. Porque cuando le dieron el turno al chamo, no logró conceptualizar nada. Bueno, ese fue el día que le dieron el turno a Michel. No, porque Michel ha quedado un turno obligado. Oye, aquí se hace una reunión en Puerto Plata con la ONU y Michel tiene que dar un turno, Michel. Que se lo consigue con Quiterio, con Thomas Callender, con Mian Chambers, yo no sé con quién, pero hay que darle su turno. Y así, gente como Michel, que son intensas, así necesitamos gente que promocione a cabaret de forma intensa. El ministro viene el martes y a Sonadores a una reunión a Gran Ventana. Yo estoy pidiendo un turno, nadie me lo da, ¿quién me lo puede conseguir un turno? No vayas para allá, Leonardo. Un turno, yo quiero un turno. Leonardo, va a repetir lo mismo de Fitur, va. Lo mismo que tú le dices a ellos en Fitur, que lo tienen ahí, ya. Olvídate de esa gente, ya tú tienes un legado, esa gente no te van a escuchar. Ponte aquí, tu turno es aquí. Es aquí tu turno, en Tertulia, ya esa gente no viene, ya te conocen, ya me conocen, ya uno por la amistad y la consideración, pero ya no hay forma, ya tienen el traje político completamente, ya dicen el levantamiento de quién aporta, quién no aporta, quién exige, quién no exige, ya, el levantamiento está hecho. Hubo una reunión esta semana, un desayuno, un encuentro con Adopreturi, el ministro de turismo, vi fotos, vi notas, pero realmente no he visto una nota real de cuáles fueron las conquistas de la institución, de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, con ese encuentro del ministro de turismo. ¿Tú tienes algún conocimiento? No, yo sé lo que tú sabes, que se reunieron con la delegación de la directiva. Y que cada quien, como si fueran gobernadores de cada ciudad, decía, yo quiero para mi ciudad esto, y yo para mi ciudad lo otro. Realmente, estamos perdidos con el tema de lo que es comunicar. No, tú sabes que la comunicación es una carrera que nosotros hemos tomado a veces, muchos hemos entrado aquí sin formación, por accidente. Yo conseguí un trabajo en el 2006 como camarógrafo, después me convertí en editor, después me dieron un chance y me sentí aquí ahora. Aquí casi la gran mayoría, el 90%, estamos como de manera accidental, buscando una oportunidad en la vida. Maya está editando y Rigo ahí, porque eso fue un empleo que le dieron un día y hoy son los líderes de esto, tú sabes. Pero no tenemos un criterio claro ni ético. Ya Rigo está casi sentado aquí. No, ya se están colando. Ya se están colando. Rigo casi me te va a formar una silla. Se me va a cubrir a mí porque yo estoy cansado. Yo creo que me retiro como el pachá. Concluyendo con el espacio de hoy, que nos queda todavía media hora. Nos vamos a pausa y regresamos. Vamos a pausa para que tú respires. Sí, regresamos con el tema final. Sí, vamos a una pausa para que él respire. Tertulia Turística, Radio Televisión Digital. Todos los días por OEPM Televisión de forma diferida. Tertulia Turística. Punta Cana Resort & Club celebra la quinta edición del Corales Punta Cana Championship, el torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. El evento será celebrado del 21 al 27 de marzo en Corales, un impresionante campo frente al mar, donde jugadores profesionales podrán acumular puntos para la FedEx Cup. La cuarta edición del torneo tuvo excelentes críticas y fue una experiencia de golf a otro nivel en Punta Cana. Para más información del evento más importante del año, visite puntacana.com La cuarta edición del PGA Tour en la República Dominicana. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recaiga. ¡Ay sí, lo fácil que es de usar! Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En este rebajón de enero De modo ahorro es que yo estoy Los vegetales, productos de limpieza Frutas y carnes compraré Si del súper algo necesito Sé que en Yumbo lo encontraré Y mi carrito bien lo surtí Porque el ahorro ya está aquí En el rebajón 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 Chumbo, lo máximo Para una madre es bien difícil Querer que su hijo empiece un tratamiento Y que no lo pueda hacer Porque no tiene los recursos Cuando un niño con anemia falsiforme Llega a una emergencia No puede esperar Un día fui a visitar a un niño al hospital Pero entró una madre desesperada Y ya cuando su hijo llegó Pues murió inmediatamente De ahí nace Apadríname por 500 pesos Mensualmente durante 7 meses Hemos recibido 150 porciones de alimentos Recibimos el apoyo del plan social También de Promesa y Cali Hemos tenido un cambio excelente Y hay mucha gente detrás Orando por que esto salga bien Tertulia Turística Radio Televisión Digital Todos los días por OEPM Televisión De forma diferida Tertulia Turística Mire, el malecón de Puerto Plata Es sin duda El más espectacular de la República Dominicana Y quizá del Caribe Tienen muy buenos atractivos Pero tenemos cosas también por resolver Los módulos que fueron construidos En la gestión de Felucho Jiménez Y que nosotros no conocemos las regulaciones Cada una de ellas Ha ido expandiéndose Y con mucha razón Las inversiones han venido A través del tiempo Por la misma demanda Pero que sucede Hay varios problemas en los módulos Estamos hablando de los 10 módulos Que construyeron Bajo la Un diseño que regaló La arquitecta Sara García Presidenta de BH Hoteles Esos módulos Cuando se construyeron Tenían agua potable Le llegaba ahí La tubería Con el tiempo Eso se fue Dañando Y hoy día Los dueños de módulos Tienen que comprar Camiones de agua diario Pero aparte de eso Tienen que comprar Botellones de agua diario Y aparte de eso también Las coacas No están funcionando Es decir Las aguas negras Entonces yo quiero hacer un llamado A Oliver Que ha sido muy Diligente Muy operativo Muy gerenciar Para que tomen en cuenta El pedido O la solicitud Que le están haciendo Los propietarios O los que tienen Módulos rentados En el malecón Para ver si es posible Que dentro de su gestión O de su muy buena gestión Podamos nuevamente Meter la cometida Para que cada uno De los módulos Le llegue el agua Los propietarios De cada uno De los módulos Están en la disposición De pagar Su servicio Porque actualmente Están gastando más Estoy hablando Que un camión de agua Para un Para un Que se yo Cuesta unos Doscientos cincuenta pesos Para Los que le permiten Tener ¿No? Porque nadie puede tener De los grandes Y no de los medianos Pero también Si ya le han permitido A cuatro módulos Tener baños Que eso se le permita A los demás módulos Porque los baños En ocasiones Están abiertos Y en ocasiones Están cerrados En muchas ocasiones Esto trae como consecuencia Que las personas Que tienen sus Puntos de ventas De restaurantes O de bares En el malecón Las personas Para hacer su necesidad De fisiológica Tengan que acudir Atrás de una mata O en la playa Entonces ahí Estamos afectando Lo que es el medio ambiente En tal motivo Yo creo Que amerita Una reunión Entre los dueños De módulos Y Oliver Y las representantes Del ministerio De turismo Para que sean Regularizados Nuevamente Estos módulos Es decir Porque ya Nadie Ha cumplido Con lo que dicen Estas regulaciones Estas regulaciones Dicen Que los Adquirientes De eso No propietarios Son adquirientes Porque fueron Módulos Que son del estado Que se sepa Ahí nadie Tiene un módulo Nadie puede decir Esto es mío Eso fue una concepción Que le dio el estado A 40 caseteros Del malecón Y los reubicó ahí En 40 módulos Es decir Son 10 módulos Entonces Cada módulo Tiene 4 puestos Entonces Fueron 40 caseteros Que reubicaron En ese lugar Y esos caseteros No podían rentar No podían vender No podían ampliar No podían diseñar No podían hacer nada No podían hacer Parrillada No podían hacer Fiesta de cumpleaños No podían No podían poner Sillas en la playa No podían hacer Nada de eso Los módulos Los adquirientes De los módulos Solamente Tener Los mismos Que ellos tenían En sus casetas Vender bebidas Alcohólicas Y cualquier tipo De comida Que ellos fueran A vender Que sean realizadas Confesionadas En ese cuadrito De menos De 5 metros Cuadrados Entonces Hay que resolver Este problema Porque Cuando alguien Intenta Poner una tabla Viene la almada Y lo tumba Pero no tumban Los baños Que han construido Los demás módulos ¿Por qué? Porque dicen Que son de compañeros Los compañeros Pueden hacer Pero lo demás No Entonces Se están rompiendo Las regulaciones Hay 4 módulos Ya que tienen Sus baños Que se lo han permitido Entonces Los otros módulos Que quieren tener baño Que quieren Construir baño No pueden Porque Ahí si aplican Las regulaciones Dicen No No es permitido Entonces Esto tiene que cambiar Otro llamado En esa misma línea Es A E De norte Que sucede Que cada dueño De módulo Tiene un Medidor Pero el medidor O los medidores Están En un solo lugar Y Desde el módulo Número 1 Hasta el módulo Número 10 Están Por todo ese trayecto Los cables Que van para Los diferentes módulos Que sucede Que cuando llueve mucho Estos La corriente Con que vienen Los riachuelos Rompen estos cables Y cuando un dueño Del módulo Va a reparar Un cable De eso No sabe Cuál es el De Cuál es el De él Entonces Vienen los problemas Porque El electricista Lo que quiere resolver Y lo que hace Es que lo conecta De otro alambre Que no se sabe Quién es el dueño Entonces Vienen los problemas De facturación Un ejemplo Si un módulo Se paga mil pesos Y el otro M viene Que te llegó De cinco mil pesos Es porque Alguien ya está Conectado De tus alambres Entonces Hay un llamado Directo De norte Desde esta tribuna Para que vaya A solucionar Esos problemas Y ver De qué manera Esos medidores Se pueden poner El frente A cada uno De los módulos Y de esa manera La electricidad De esos módulos Así como están En las casas Ya saben Cuáles son Sus alambres Porque mientras Eso No se haga No se organice Va a ser Un problema Latente Y diario Con los dueños Y los adquirientes De estos módulos Que En los últimos días Han tomado Relieves Porque Se mueven Turistas En la zona No en todos Los lados Pero cuando Revienta uno Pues se van Para el otro Así es Entonces hay muchos problemas Quiero aprovechar El momento Para compartir Una información Muy importante El viernes pasado Se le dio Formar apertura A la Joya Senior Wellness Center Centro de Atención Integral Para adultos Y mayores En el municipio De Sosuba Este viernes Quedó formalmente Inaugurado La primera fase Del proyecto La Joya Senior Wellness Center Un centro De cuidado integral Con programas De asistencia Que cubrirá Todas las necesidades De los usuarios Con atención especial A los adultos Mayores Basado En transparencia Y también En sus acciones Éticas Jerry Barnett Inversionista principal De La Joya Explicó Que este centro Llega a cubrir Una necesidad Para aquellos Que Deciden Formar Parte De su vida En este municipio De Sosuba Dedicar su tiempo A esta zona Retirarse En esta zona Y ahí Entonces ellos Van a recibir Este tipo De servicio Expresó Que dentro De los planes Tienen contemplado Una fundación Para brindar servicios A personas De escasos recursos La Joya Senior Wellness Center Está siendo desarrollado Por una compañía Que todo el mundo Conoce En el municipio De Sosuba La compañía Cyan Grove De nuestro amigo Ronibrito Representado Por él Con un excelente Equipo Que está allí Que bueno Que la provincia De Puerto Plata Y el municipio De Sosuba Se están Llenando de inversiones De esta categoría Ese centro geriátrico Que lo va a dirigir La doctora Yagna de la Cruz Una joven Que estudió Con nosotros En el colegio Luis G. Desde siempre Una muchacha Capaz Que hizo Magistrías En Cuba Creo Que es Que es excelente Que es excelente Me identifico Con la inversión Apoyo La inversión Y estaré Siempre conteste Con la inversión Estamos en el aire Comandante Estoy en el aire En tertulia turística Es en el aire O fuera del aire Se fue Entonces nosotros Comandante se fue Comandante te llamó Para decirte que tú Eres enemigo de él Nosotros estamos Para decir no Yo soy tu amigo Oscar Estamos felices Y contentos Por esta serie De inversiones Que están llegando A la A la provincia De Puerto Plata Municipio de Sosuba Quiero felicitar A nuestro amigo Ronnie Brito De Sian Grove Y al señor Jerry Por mirar este destino Porque todavía Sosuba Es un destino Potencial Que la gente Lo mira Para fines de inversión Para fines de retiro Y tú sabes Leonardo Que muchos europeos Que muchos canadienses Muchos alemanes Luego que lo pensionan En su país Maya Que ya tienen Sus chelitos acumulados Que lo pensionan bien Porque allá Las pensiones funcionan Allá funcionan No es como en algunos países Que les roban Los fondos de pensiones Y hacen marcha Con 30% Allá no Allá eso funciona Allá tú acumula Tú cotizas Leo Allá Y te dan tu cuarto ¿Cuánto? Usted está pensionado Con 10 mil euros 10 mil euros Todos los 25 Entonces esta gente Las pensionan allá Además de sus ahorros De vida Vienen a Sosuba Y Cabarete Se retiran Compran una villa Un apartamento Montan un negocito Pero chingachín Se van desgatando Se van poniendo viejitos Y ahora viene Un centro geriátrico Especialmente Para ese tipo de gente Y con un capítulo Después tienen diabetes Este viejo de la caramba Llamándome Compartir en pareja Este momento agradable Miren Yo con 3 mil pesos Yo con 3 mil pesos Una copa de vino En el sentido Que ya pasó Que Leonardo Me está llevando Yo consigo un churrasquito Fresco allá Sí 1200 pesos 1200 pesos Un churrasquito Sin impuesto Sin impuesto Ya no jode con eso De impuesto Eso es lo que empata A los clientes Es una caseta Es una caseta Oye Me dijeron a Luis Carihuela Y la caseta tuya Está bonita Perdón Caseta Yo tengo un restaurante Señores Aquí estamos Bye Tertulia Turística Radio Televisión Digital Todos los días Por OEPM Televisión De forma diferida Tertulia Turística Y cada sábado De 2 a 4 de la tarde Por la 104.9 FM Para todo el país Leonardo Medrano Jezabel García Caterin Enríquez Y Oscar Peralta Te trae un compredio informativo De todo el acontecer turístico Nacional e internacional Tertulia Turística Apostando al crecimiento Desarrollo Y marca país Tertulia Turística Y marca Marcos Y marca Y America Caterin Enríquez Y combine Y marca Y marca Y marca Y marca Y marca Y marca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Gracias por ver el video. Gracias por mis pymes. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado. Coop Gapa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gapa. El progreso en tus manos. Nelsons Lounge en Bistro es un espacio con área verde, con un aire puro y fresco, que se conjuga con la maravillosa flora llevándote a una dimensión de paz y quietud. Además de los juegos para niños, donde mientras compartes y conversas, ellos juegan y se recrean. En el interior de nuestro restaurante, contamos con un delicado espacio climatizado, donde te garantizamos higiene, confidencialidad y tranquilidad total. Si así lo deseas, puedes llamar para reservar tu mesa o marcar para que nuestro delivery te lleve todo directamente a tu casa. Punta Cana Resort & Club celebra la quinta edición del Corales Punta Cana Championship, el torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. El evento será celebrado del 21 al 27 de marzo en Corales, un impresionante campo frente al mar, donde jugadores profesionales podrán acumular puntos para la FedExCup. La cuarta edición del torneo tuvo excelentes críticas y fue una experiencia de golf a otro nivel en Punta Cana. Para más información del evento más importante del año, visite puntacana.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continúa siendo la plaza de los productos frescos, baratos y con el más responsable servicio a domicilio. Ahora, por motivo a la instalación de nuestro nuevo, amplio y espacioso local, sortearemos un carro cero kilómetros para que te montes y llegues más lejos con nosotros. Por cada 500 pesos de compra en el supermercado de la cruz, obtendrás un cupón donde participarás en la rifa de nuestro carro para ti. La familia de la cruz sigue creyendo en el desarrollo de Sosua y su gente. Ven, visítanos. Seguimos en el mismo lugar, pero ahora con más amplitud. Supermercado de la cruz. Tu vida es más smart con los planes Smart Play. Y ahora, si agrandas en internet de tu plan, te regalamos tres meses de renta gratis. Disfruta al máximo de tu plan Smart Play con la primera y única red 5G del país. En este rebajón de enero, de modo ahorro es que yo estoy. Los vegetales, productos de limpieza, frutas y carnes compraré. Si del super algo necesito, sé que en Jumbo lo encontraré. Y mi carrito bien lo surtí, porque el ahorro ya está aquí, en el rebajón, rebajón, rebajón. Jumbo, lo máximo. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre, para checar que me pagaron, sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias, sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta, sin que se me acabe la recarga. Ay sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra AppBank Reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet. Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. AppBank Reservas, tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.